Saludos 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 que sin embargo está saturada de grandes eventos debido a la proximidad del estadio, o sea el Hard Rock Stadium y bueno quizás un año de pandemia mundial fue suficiente para la gente para que la gente de la zona piense en la importancia de esta actividad financiera, consiguiendo recientemente que se aprobara el plan necesario para la entrada de este evento, cuyo lugar en el calendario aún no está establecido bueno, esto fue lo que dijo el CEO de la Fórmula 1 o sea el italiano Stefano Dominicali que dice así estamos encantados de anunciar que la Fórmula 1 competirá en Miami a partir de 2022 Estados Unidos es un mercado de crecimiento clave para nosotros y estamos muy alentados por nuestro creciente alcance en los Estados Unidos que contará con el respaldo de esta emocionante segunda carrera trabajaremos en estrecha colaboración con el equipo del Hard Rock Stadium y la FIA para garantizar que el circuito ofrezca carreras sensacionales pero también deje una contribución positiva y duradera para la comunidad local y esto fue lo que añadió el dirigente de la máxima categoría agradecemos a nuestros fanáticos los funcionarios selectos de Miami Gardens y la industria del turismo local por su paciencia y apoyo a lo largo de este proceso esperamos poder llevar el mayor espectáculo de carrera del planeta Miami por primera vez a la historia en la historia de nuestro deporte y bueno y aquí pueden ver el cartel promocional para este nuevo evento de la Fórmula 1 y bueno finalmente con esto me despido adiós comifuera chao chao